y qué tal bandera, vamos al carnal GTX45 amiguitos míos, estamos calando el nuevo modo bandol, snow, salte que madre, snow show, uro puntos que es uno por uno, voy con tronofioras espero que me vaya bien a ver como nos va me la pase como 4 días y 3 noches con un pin de 400, casi 500 vacilado pero hoy, como decí de buenas y con 70 de pin, está perfecto y a ver como me va, que me vaya bien ojalá llegue a nivel 6 porque ahora van, ahora van y compra me recomiendo en eso, yo no quiero eso, no quiero eso no quiero eso no quiero eso perdido vamos nos va de qué se trata este sería el mapa de uno por uno lo mismo, lamentos pero el mapa de uno por uno el mapa de uno por uno empezamos con 475 de oro como si fuera un mapa de uno normal de 5 por 5 con un solo nivel a la primera muerte aparecen conejos volando por todos lados y la ventura y la ventura y aquí a Fiora a la distancia me estoy campeando me encuentro con Kelly porque pensé que iba a haber un apego o un marido, yo había sabido que iba a Fiora y he entrado con alguien más chacaloso pero en este caso en infinidad puros aletazos de la muerte es algo injusto porque no me gusta agarrar ningún rango contra un melee porque no lo han hecho en especial el asqueroso no lo han hecho me estoy a punto de matar a la Fiora creo que es la primer torre también aquí nos están echando tierra así fue este asunto me dijeron homosexual alta, bien, si, la cagué, haber agarrado uno de rango, yo pensé que iban a agarrar ellos uno de rango porque así es este asunto, además me imaginé que formé un melee, lo siento, sayunara, baby, voy a volver a retar al vato, a ver qué onda, pero lo voy a echar con Garen o con un melee, a ver qué pasa, en la segunda parte de este encuentro. A ver, aquí van, gara, las danzas con Kylie, no quiso Fiora, no, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? vamos a hablar, me voy a rander otra vez, estamos con Kelly se siente vergas porque nos va a matar, se vea con ella, me dio penca y clean aquí me vengo muy lejos, ok aguanten a ver el reto, se vea con ella, me voy a matar el reto, el reto, el reto, el reto, el reto, el reto... ok, es una que hay clink salvaje va a esperar mi lini No por todo y me va a ganar, señor Y bandera, que indigamos otra vez Este es mi tercer encuentro Cercano con el Terceptive Me mando contra Fidela, pero rico contra Kytlin Y su palo, su barrillada Bienvenido a la showdown de Snowdown Un encuentro muy rápido Quedando Isileal y victorioso La técnica del barrillero al inicio Funciono No se que tanto estaba grave Muy rápido Muy furioso Me gusta ver que hay gente con honor Bueno, corrió al último, pero no corrió lo suficientemente rápido Y le di caña Bueno, carnales Carnales Se quedó por hoy Se quedó por hoy Se quedó por hoy Se quedó por hoy No se recuerda a quien construyó este lugar No se sabe su propósito No se sabe su propósito No se sabe No se sabe No se sabe Cuando se sabe Y Renon Se quedó por hoy No se sabe Es el 2030 Es el 2030 SHORTOWN Es el 2030 Nando se sabe En el 20 H right C Josh D Ruiz direction En la hora Isis nos seguir Llegal milieu sans la ¡Oh, babies!